...puedes distraer, lógicamente, sobre todo los más pequeños. Hay que reprimiros un poquito y en cuanto acabe cada número, ovación. ¿De acuerdo? Bueno, ya sin más palabras, aparte de agradeceros vuestra presencia, vamos a empezar sin ir a la gente. ¡Gracias! Buenas tardes, os damos la primera fila a la cuarta muestra de danza del Colegio de Romar. En esta muestra van a participar algunos alumnos del Colegio, desde el primero de primaria hasta el segundo de la ESO. Para esta ocasión hemos preparado numerosos estilos, bueno, varios de numerosos estilos, pasando por el ballet, el contemporáneo, el híbrido funky y el hip hop. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros preparándolos. Y que comience el espectáculo. ¡Gracia! ¡Gracias! 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 Suéltalo, no lo puedo tratar de creer, suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder. ¿Qué basta? Ya se descubrió, dejando escapar. Me pido a mi nunca, me molestó, desde la distancia, de pequeño todo es, el temor que me aferraba, no me va a devolver. Se viven y ahora intentaré sobrepasar los índices, ya no hay más reglas para mí, por fin. Suéltalo, suéltalo, el frío de ella, suéltalo, suéltalo, no volveré a llorar. Yo aquí estoy, aquí estaré, dejando escapar. De las entradas de la tierra puedo entrar, mi alma prece, ya tendría que disparar. Tu pensamiento es mi suyo y mi salida. Yo no regresaré, el pasado ya pasó. Suéltalo, suéltalo, si quieres comer, no volveré. Suéltalo, suéltalo, no volveré a llorar, no volveré a llorar, no volveré a llorar. Suéltalo, 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 no volveré a llorar. Suéltalo, 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 no volveré a llorar. Suéltalo, 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 no volveré a llorar. ¡Gracias! 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 ¡Sалceanids! ¡Ja, ja, ja, ja! Nos ha acabado. No, le digo... laucha... laucha. ¡Gracias! 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 IKC ¡Gracias! 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 Un momento con la cámara, que es que voy a desmontar la otra que la van a tirar. Un momento con la cámara, que es que voy a desmontar la otra que la van a tirar. Un momento con la cámara, que es que voy a desmontar la otra que la van a tirar. Un momento con la cámara, que es que voy a desmontar la otra que la van a tirar. Un momento con la cámara, que es que voy a desmontar la otra que la van a tirar. Un momento con la cámara, que es que voy a desmontar la otra que la van a tirar. Un momento con la cámara, que es que voy a desmontar la otra que la van a tirar. Un momento con la cámara, que es que voy a desmontar la otra que la van a tirar. Un momento con la cámara, que es que voy a desmontar. Un momento con la cámara, que es que voy a desmontar la otra que la van a tirar. Un momento con la cámara, que es que voy a desmontar la otra que la van a tirar. Un momento con la cámara, que es que voy a desmontar la otra que la van a tirar. Un momento con la cámara, que es que voy a desmontar la otra que la van a tirar. Un momento con la cámara, que es que voy a desmontar la otra que la van a tirar. Un momento con la cámara, que es que voy a desmontar la otra que la van a tirar. Un momento con la cámara, que es que voy a desmontar la otra que la van a tirar de 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 la otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!